Otro actor importante del sistema judicial habla sobre, yo creo, sobre la marcha apremiado por las críticas. Hablamos del juez supremo Javier Arevalo, presidente del Poder Judicial, que lejos de hacer un mea culpa, lejos de hacer un examen de cómo están operando los jueces en nuestro país, muchos de los cuales son jueces suplentes, son jueces provisionales, más bien el presidente del Poder Judicial apunta a la estrella de rock de la política latinoamericana. Nayib Bukele y el gobierno de El Salvador, que por supuesto levanta, tiene índices de popularidad de más del 90%, y el presidente del Poder Judicial señala como buen ejemplo a seguir la política de seguridad ciudadana de El Salvador. Vamos a escuchar esto que dijo el juez supremo Javier Arevalo. Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana? Ahí estaba pequeña la mención, pero una mención que cayó en un momento de crítica, ¿no? Y claro, aquí lo que ves es capaz que el presidente del Poder Judicial utilizaba el ejemplo de El Salvador como un salvavidas ante la crítica, ¿no? ¿Quién podría estar, diríamos, en contra de aplicar buenos ejemplos de seguridad ciudadana con todas las críticas que tiene incluso el modelo Bukele? Bueno, pero ahí sí, si quiere aplicar el modelo Bukele, entonces ahí sí aplica que le diga a todos los jueces que no se preocupen de garantizar el Estado de Derecho, que no se preocupen de garantizar la presunción de inocencia y que simplemente metan presos a todos los delincuentes o a todos aquellos que los trae la policía detenidos por robo de celulares, por cobro de cupos, por integrar mafias de trata de personas, todas las personas extranjeras detenidas, porque el tema de El Salvador funciona porque no es que realmente hay un sistema de justicia garantista, no. Estás hablando de que persona presa, persona detenida, persona presa, condenada y a trabajar en la cárcel, además. Sí, política de mano dura, ¿no? La que inauguró Nayib Bukele en El Salvador y las realidades distintas de tener un país muy pequeño con una población que no llega a ser la población solo de la capital peruana, en este caso la de El Salvador, con una realidad de pandillas. La mara salvatrucha es terrible, ¿no? La situación de la delincuencia en El Salvador llegó a límites inaceptables, de terror por donde se le mire. Hoy mucha gente se siente cercana a encontrar una solución. Bueno, si así hay paz, si así hay eso, bueno, que se suspendan algunos derechos, bueno, seamos más mano dura, seamos más rígidos. Si el presidente del Poder Judicial quiere ir en esa vía, bueno, entonces tiene que darle la indicación a sus jueces de que justamente vayan a enmendarle la plana al Ministerio Público, vayan a exigir, entonces, los elementos de convicción que les faltan, porque si no, solamente queda en discurso vacío, porque los jueces van a seguir liberando a todos lados. Parecía ser eso, parecía ser una reacción discursiva, digamos, una flor que lanzaba Javier Arevalo para la platea, pero recordar también que Nayib Bukele inicia su reforma judicial destituyendo a un gran número de jueces en El Salvador. El Salvador precisamente inicia limpiando la casa, y esas son consideraciones que no sé si evaluó el presidente del Poder Judicial para mencionar el caso salvadoreño como buen ejemplo de materia en seguridad ciudadana. Se abrió un poco la polémica, si quieres también, claramente, el plan Bukele es apoyado por distintos grupos políticos en nuestro país, podríamos hablar de Renovación Popular o incluso de Perú Libre, que han mencionado como importante ejemplo el de lucha contra la seguridad ciudadana. Interesante, ¿no? Ideológicamente opuestos, pero en el extremo terminan coincidiendo ante la manera de lidiar contra una delincuencia que nos ha superado y que está muy organizada. Recordamos el viaje a algunos congresistas peruanos a El Salvador para ver la situación del gobierno de Bukele. Claro, realidades distintas, lo dicen algunos expertos, no sería fácil aplicar un plan como el salvadoreño en el Perú, pero la declaración de Javier Arevalo sonaba como recomendarle a la selección peruana parecerse a la selección argentina campeona del mundo, ¿no? O sea, en ese tipo de contextos, cuando tus jueces están bajo críticas, mencionar al más popular del barrio, de la región, fue algo que probablemente le permitió salir del mal paso al presidente del Poder Judicial, pero ahí estaba, ¿no? Vamos a ver si agarra eco también su propuesta y se empieza a discutir más el modelo Bukele en la justicia peruana, hay que decirlo con todas las críticas que este modelo tiene y con todos los problemas en torno a los derechos humanos que ha presentado también el plan Bukele. Claro, y sin embargo vemos, por ejemplo, esta sentencia en tiempo récord a este ciudadano extranjero que ha sido condenado a 10 años por acuchillar a una menor de edad luego de robarle su celular. Un caso que ocurrió en agosto y que ya tiene sentencia. Entonces, vemos un caso así y decimos, sí se puede ser drástico, sí se puede ser eficiente, sí se puede ser rápido. ¿Por qué todos no agarran ese ritmo? Claro, son excepciones los buenos casos, los casos que te muestran celeridad, trabajo coordinado, realmente son excepciones. La norma más bien es lo contrario, la norma es un sistema de justicia que se demora meses o años. El perro muerto es la... Exacto, ¿no? Y una policía que probablemente no hace bien su trabajo al momento de coordinar con la fiscalía, a fiscales que no hacen bien su trabajo o jueces poco diligentes que tienen más bien, digamos, la última palabra, pero tomando lo que le ponen sobre la mesa, no yendo más allá de lo que podrían hacer, ¿no? Así está la situación. Justamente teníamos nuestra encuesta, ¿te acuerdas? Que le habíamos preguntado a todos si se sentían seguros en sus barrios. ¿Qué te parece si compartimos los resultados? Vamos a ver qué respondieron los que contestaron a esta pregunta que hacíamos en el noticiero. ¿Te sientes seguro en tu barrio? Bueno, la mayoría dice no sentirse segura en su barrio, ¿no? 90% dice no y 10% dice sí. Ahí también, esta es otra respuesta que contrasta con lo que vimos hoy, ¿no? A las juntas vecinales de seguridad ciudadana celebrar un aniversario más de la división de la policía con la que coordinan. Nadie dice que no se pueda celebrar, Lore, ¿no? No, lógico. Pero creo que la ciudadanía lo que está buscando son resultados concretos en materia de seguridad ciudadana antes que celebraciones, antes que lindos gestos, antes que fotos y poses más para la opinión pública, ¿no? Y 9 de cada 10 de las personas que participaron en la encuesta dicen sentirse inseguros en su barrio. Y eso es muy triste porque no estamos hablando si se sienten inseguros cuando van a comprar a tal lugar, cuando van a trabajar, cuando se suben al transporte público. No, no. Estamos hablando del barrio, de la casa, del hogar. Ese lugar que con tanto esfuerzo construimos, al que le ponemos amor, donde convivimos con nuestra familia, con los seres que amamos. Y debería ser el espacio más seguro. E imagínate, sentirte vulnerable en tu propio espacio. Esa es la realidad que viven muchos peruanos hoy por hoy. Pero vamos a hablar ahora, Lore, dejamos por un rato el tema de seguridad ciudadana para...